El acto fue realizado en las instalaciones del Centro Educativo Hermanas Bucareli y encabezado por el director distrital licenciado José Alberto Herrera. Con él, el senador Mercedes Franjul, senador de la provincia, la diputada Mercedes Rodríguez, Rafael Pimentel, director ejecutivo del Instituto de Bienestar Magisterial y Navima, el subdirector de la Regional 10, Luis Sánchez, Eladio Arias, director regional de Navíe, entre otras personalidades. Durante su intervención, el director del Centro Educativo Hermanas Bucareli, y Armando Álvarez, al dar las palabras de bienvenida, destacó la importancia del inicio de este periodo escolar, incentivando a los niños y jóvenes a que la preparación es la base de todo. Finalmente, quiero recordarles que la educación es un regalo impalable e innegociable y que es importante que aprovechen al máximo esta oportunidad. Estoy esperanzado en Dios de ver todo lo que podrán lograr este año. Nuestra patria descansa en el gran futuro que este año todos tendrán. Bienvenido de nuevo a la escuela, corrijo a nuestra casa. Dios le bendiga. En el acto, el director del Instituto Educativo 0304, José Alberto Herrera, llamó a la comunidad educativa a ser entes de ejemplo y a los padres a integrarse con sus hijos, además de aprovechar para anunciar que el Ministerio de Educación depuestó cerca de 60 millones de pesos para que de estos, 28 sean utilizados para corregir problemas en algunos centros de estudios. Ese dinero que se le deposita a los centros educativos es para comprar materiales para los maestros, maestras, para también hacer cualquier tipo de arreglo que haya que hacer en los centros educativos. Se incluyó a los directores de escuelas que para este inicio de año escolar, de los fondos que estuvieran disponibles, lo utilizaran para poner la escuela en condiciones que los estudiantes reciban bonita, con alegría, con higiene. El dinero, si hay algunos directores aquí, no es para tenerlo en la cuenta, es para darle uso, pero un buen uso para los que están destinados.